Bueno, hoy nosotros teníamos un... primero hicimos una asamblea que se hizo a las 8 y media de la mañana en la Glorieta. Una vez que les comentamos a nuestros compañeros qué es lo que estaba pasando, se decidió en ese momento pedir la reapertura de la mesa de la función pública para poder seguir negociando, ¿no? La propuesta del Ejecutivo había sido un 0% para marzo y un 3.5% para abril. Nosotros lo habíamos rechazado, hicimos una contrapropuesta de un 18% y se cerró la mesa. Entonces, así que bueno, nuestros compañeros por mandato de asamblea nos dieron el ok para que nosotros pillamos la reapertura. Se consiguió esto, no fue fácil, fue una situación bastante tensa la que se dio en el marco de la mesa de la función pública y conseguimos que se reabriera para el día 27 a las 9 de la mañana. Entiendo que en una primera instancia ingresaron y fueron atendidos por la jefa de gabinete, por Eugenia Serra, y luego se hizo presente el propio intendente. Exacto, sí, sí, sí. Nosotros exigimos que se hiciera presente el intendente Marcos Castro para que atendiera a los trabajadores en la mesa que corresponde, que es el ámbito de la mesa de la función pública. Bueno, entonces reiteramos, este miércoles a partir de las 9 de la mañana, una nueva reunión de la mesa justamente de paritarias municipales. Veremos entonces qué es lo que se resuelve. Ustedes van de vuelta con esta propuesta del 18%. Exactamente, nosotros vamos con la misma propuesta, incluso nosotros cuando se abre la mesa de la función pública allá en el mes de febrero, nosotros lo que le planteamos al intendente es que las mesas de negociaciones se hagan mes a mes, por esto que nos está pasando a todos, que no sabemos qué es lo que va a pasar la semana que viene, ya directamente, ni siquiera es el próximo mes. Así que eso es lo que nosotros le planteamos y nos mantenemos firmes por lo que vamos, digamos. Después, bueno, será materia de negociación a qué puerto arribamos y por supuesto que siempre va a ser consultado en asamblea.